¿Qué estás haciendo? Bueno, voy, normalmente no hablo de mi vida privada, como sabes, pero voy a entrar en unos detalles para que la gente sepa lo que ha pasado. Hasta donde tú quieras entrar. Sí, sí, te lo agradezco. El año pasado, cuando pasó mi salida de Telemundo a Guapa, pasaron unas cuantas cosas en mi vida que, a la vez, o sea, mi hija, la que era mi pareja, etcétera, que simultáneamente me dieron golpes bien fuertes a nivel emocional y físico, porque empecé a aumentar de peso. Y entonces me di cuenta que yo estaba fuera de control. O sea, cada vez que sentía algo, una tristeza o una alegría, al revés, o sentía a mano porque tuvimos que romper la relación profesional, etcétera, la situación de la pandemia simultáneamente. Pues en mi caso, al igual que estoy seguro que te pasa a ti, nuestro refugio siempre ha sido comer. Siempre. Y es como que tú te sientes mal o te sientes, lo que sea, es, o sea, me siento estresado, voy y como y se me quita. Pero realmente no es comer normalmente, es comer cuatro hamburgues, dos hot dogs, este, o sea, es comer horrible. O sea, es una cantidad ridícula. Y yo sé que eso se llama ansiedad y yo sé que eso tiene. Cuando empiezo a buscar qué me está pasando, o sea, por qué, por qué, a pesar de que me va profesionalmente brutal, los mejores ratings de mi vida, soy el propio productor, o sea, soy mi propio jefe, este, digo, ¿qué diablo está pasando? O sea, ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿por qué yo no estoy disfrutándome en este viaje? O sea, ¿por qué siempre tengo que estar tratando de arreglar el pasado? Viaje que soñaste. O preocupado con el futuro. Tienes que trabajar. Así es, o sea, o sea, ¿por qué no puedo disfrutarme el presente y siempre estoy tratando de arreglar mi pasado o tratando de preocuparme por el futuro en vez de vivir el presente? Empecé a buscar ayuda psicológica, empecé a buscar, o sea, primero espiritual. Fui donde un pastor, este, fui donde un sacerdote, tengo reuniones con ellos toda la semana. Voy a la iglesia, este, he ido, o sea, empecé a compartir con grupos de amistades, este, empecé a salir de mi zona de confort, o sea, porque yo típicamente me encierro en mi casa y no salgo para que no me saquen fotos, videos. Te sientes tan mal físicamente con cómo te ves. Te sientes horrible. O sea, te sientes, te miras al espejo y ves a una persona que dice, hermano, que mal me veo. O sea, llegó un punto que no me quería ver en televisión. O sea, yo no quería, o sea, yo no subía stories, yo no subía contenidos a mis redes míos. O sea, subía contenidos de las noticias, pero nada mío. Porque me veía mal. O sea, me veo mal. Este, y yo no me sentía feliz conmigo mismo. Y empecé a, y me di cuenta que yo tenía que cambiar eso. Este, porque de nada me sirve arreglar los problemas del país, estar señalando problemas a todo el mundo mientras yo me siento vacío. Y empecé a, a tener un espacio personal de reflexión, introspección muy, 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 muy fuerte. Y en ese proceso, pues voy donde, donde este pastor, donde este sacerdote amigo, donde esta psicóloga. Y me dijeron, Jay, es que tú llevas toda una vida posponiendo tu felicidad. Tú llevas todo, y eso, y eso empezó a entender, empecé a entender muchas cosas de mí. Que yo sabía, o sea, todas estas moluscos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Sí. El problema es hacerlo. Tú vas a un psicólogo y te dices todo. Todo lo que tú sabes. Todo lo que tú sabes. Que ciertamente me dices, le estoy pagando el tepana para que me digas. Sí, sí, lo mismo que yo sé. Exacto. Entonces, parte de lo que me dijo es que yo tenía que poner una pausa en mis otros compromisos antes de tener, de seguir en compromisos, ¿no? De seguir en metiendo más cosas a mi vida para yo saber realmente quién yo soy y hacia dónde voy y cuál es mi meta, ¿verdad? Y demás. Y parte de lo que pasó en ese proceso fue que, obviamente hay una parte que no quiero entrar, que es una parte muy dolorosa para mí, extremadamente dolorosa para mí, y aprendí a que tenía que, o sea, que de verdad buscar ayuda. Y cuando te digo ayuda fue que busqué ayuda profesional y me busqué de psicólogos, como te mencioné, este, psiquiatra, busqué, y lo que dio el puntillazo fue que para eso de marzo, aproximadamente, este, que cumplí años, pues decidí tener un momento con una endocrinóloga, que es mi amiga, y lleva años insistiéndome que fuera con ella. Y ella fue la clave, este, ella fue la clave. Empecé a hacer ejercicios en diciembre, en diciembre empecé a ir a CrossFit, empecé a ir a hacer dos veces al día ejercicio. A mí me encanta hacer ejercicios, o sea, yo siempre he sido un obeso activo. Esta contestación es súper larga porque esta es la parte clave, ¿no? Y sé que he sido bien emocional, este, y obviamente, te soy honesto, se me cuesta contarlo porque nunca he contado esta serie de detalles. O sea, llega un momento que tú te miras al espejo y te estás bañando y dices, mano, yo no, o sea, yo me perdí, ¿quién soy yo? ¿Qué pasó aquí? Y te refugia en lo que te hace daño, en comer. Y es una maldita droga. Y te destruye, te destruye. Y no quieres que la gente que está al lado tuyo que te quiere se te acerque. Eso es duro. Porque no quieres hacerle daño a esas personas. Y es duro. Y yo no puedo explicarlo. O sea, yo no puedo explicarle a la gente del todo lo difícil que es para mí bregar esto. Y cuando voy donde el endoquino local, el endoquino me dice, Jay, tú estás a punto de, o sea, tú tienes tus indicadores, tus niveles de estrés. Tienes cinco años por un atalle de cardíaco, un derrame cerebral. Esto te va a pasar. Tu cortisol está en números que te están haciendo daño. Tu A1C te está haciendo daño. Tu diabetes te está haciendo daño. Y me estaba destruyendo. Entonces, empiezas a sacar gente que está alrededor tuyo porque te da tanta vergüenza de cómo te ves. Te da tanta vergüenza. Y no quieres compartir con nadie. O sea, no quieres salir de tu casa. No quieres bailar. No quieres ir a una boda porque es que te ves mal. Te sientes mal. Y no quieres que otra persona te ayude porque la ayuda representa confrontarte con tu vicio. El que tu jeba te cocine significa que ella te está tratando de ayudar y tú no quieres que te ayude porque te estás recordando que te ves mal. Entonces, tú no quieres recordar eso. Y cuando, gente, aquí no lo haga, me chocó con el taja cinco años. Estos indicadores, la gente te va a dar un ataque de cardíaco. No hay forma de que tú sobrevivas esto. Me hizo saber que tenía que de verdad concentrarme en mí, en arreglarme. Obviamente yo, dentro del 100% que dijiste, yo creo que me identifico con ti. Digo, en el 90%. Está brutal porque tú y yo somos personas exitosas. Que todo el mundo nos ve y piensa que nos va brutal. Y que, guau. O sea, y tú sabes, no te llena, bro.